Primero, Mariana Alcibar Alcibar, dos, Miriam Elizabeth Félix López, tres, Magdalena Pilar Chávez Sanipatín. Tiene la palabra el señor asambleísta Jimmy Candel. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, una dura responsabilidad le corresponde a la Asamblea Nacional el día de hoy cuando tiene que elegirse a los siete vocales principales y alternos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es importante destacar los acontecimientos de esta semana, ya los hemos tratado y han sido motivo de cambio de orden del día y la Asamblea ha tomado sus decisiones al respecto. Se ha elegido a seis ciudadanos ecuatorianos para que sean parte de este Consejo Transitorio. Pero hay una circunstancia especial. Hasta ahorita en los seis no hay ni un representante del género femenino. Y para que exista la participación de la mujer ecuatoriana en este Consejo de Participación, es importante destacar la presencia distinguida de una mujer de una provincia importante del país, como es la provincia de Manaví, tierra de bellas mujeres inteligentes que se han destacado en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional. En mis funciones de ex rector universitario me tocó trabajar en algunas acciones cuando la doctora Miriam Elizabeth Félix López accionaba como rectora y actualmente también rectora de la Escuela Superior de Calceta Manaví, Escuela Superior Politécnica de Manaví. Esta escuela superior que ocupa un sitial importante en el aspecto técnico, académico, tecnológico, formando a profesionales que están formando parte del desarrollo productivo, no solamente de Manaví, sino del país, originaria de una extensa familia manavita, que ha tenido distinguidos personajes, que han representado al país en algunas instancias, que sería largo enumerar, pero que son los hermanos Félix López. Ella, Miriam, es una miembro destacada de la familia, quien ha sido propuesta por la Presidencia de la República para conformar esta séptima terna. de tal forma que yo quiero destacar su participación en el ámbito profesional, ha formado parte del Ministerio de Finanzas, como economista, como contadora, como auditora, tiene una experiencia en el campo académico muy importante, en el campo económico y financiero igual, y como docente universitaria, ha logrado altos grados importantes en el sistema educativo, principalmente logrando un doctorado en ciencias económicas. Esto definitivamente la califica como una profesional que tiene todo el merecimiento para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana. De tal forma que me permito poner a la orden y a consideración de la Asamblea Nacional el nombre de Miriam Elizabeth Félix López, para que conforme la terna correspondiente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor Asamblea.